Olvídate de mi Olvídate de mi, no te desesperes Ahora soy feliz, lo bueno ya viene Engaño y falsedad, es todo lo que tienes Olvídate de mi, ya me olvidé de ti Olvídate de mi, ya me olvidé de ti Cariño santo, que tú no sirves para mí Olvídate de mi, sí, sí Olvídate de mi, ya me olvidé de ti Déjate, déjate yo a ti Tu nombre conviene a ti Olvídate de mi, ya me olvidé de ti Papiua, papiua 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 Olvídate de mi, ya me olvidé de ti No, 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 si de corazón, no me olvidé de ti Papiua, papiua Papiua, papiua Papiua, papiua Papiua, papiua Olvídate de mi, ya me olvidé de ti cómo haré la cosa rica tu cara, olvídate de ti, no, no, olvídate, yo me olvide de ti, que tú no sirves, tú no sirves para mí, olvídate de ti, que es más, olvídate, yo me olvide de ti.